muy buenas a todos pues bueno entre lo que tengo de él de tweets y algunas donaciones que habían y tal me juntaba a poder comprar las memorias vale pero estoy indeciso de que me voy a comprar porque quería comprar unas 3600 vales de dr4 pero no sé qué marca comprar o sea porque hay algunas que a ver está por ejemplo está muy bien vale son 3200 pero estaba en 3600 por aquí también las que más me gustan de momento son estas de aquí vale 102 a 3600 sin leds y yo no quiero leds a estas sé que son las mejores pero claro estas se van de presupuesto ya con 120 130 141 euros un paso y paso lucecitas luego estaban estas las hiper ex vale pero son 3200 no se quería admirar unas 3600 tampoco se sabe mucha diferencia entre el de 3200 y 3600 por eso si hay alguien que tenga una tienda o algo de informática a ver si me puede informar un poco o tenemos la opción también de guardarlo para pillar esto aquí vale tiene que ya vía del 3600 al 3600 x entonces bueno aconsejarme ya a ver qué hago también me tengo la placa o sea no tengo pilla la placa la memoria del micro nada más entonces que hago me pillo ya la memoria me espero y me compro el procesador antes me compro la placa antes para la placa tenía puesta enseño lo que tenía puesto primero tenía esto aquí a ver tenía vista no publicará esta placa de aquí a ver si alguien la tiene y es buena o es mala o que yo creo que una buena placa en fin tenía puesto eso tenía puesto esto de aquí también el 3600 vale y luego tenía puesto estas memorias pero estas memorias ya me da cuenta que son 3200 entonces bueno dejarme ahí los comentarios a ver qué componente mirar y es vale más o menos las memorias que no pasen de 120 euros 120 125 y bueno a ver qué compraréis vosotros así que venga nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por la ayuda un saludo nos vemos en el siguiente vídeo